¿Qué es la Universidad de Espíritu Santo? Bueno, yo elegí estudiar periodismo principalmente porque siempre me ha gustado contar historias y en la Universidad de Espíritu Santo encontré la carrera de periodismo internacional que me llamaba mucho la atención porque también siempre he sido muy ávida de conocer culturas y también servir a la comunidad porque un periodista a través de las historias, a través de los relatos sirve también a la comunidad que lo lee, que lo escucha, que lo conoce. La UES me dio la oportunidad de hacer un intercambio fuera del país, fui a Canadá cerca del último semestre de mi carrera y fue una de las experiencias más enriquecedoras. Gracias a un contacto que hubo entre la Universidad y uno de los primeros medios en los que trabajé que fue Diario El Universo, yo pude comenzar mi carrera profesional. Cuando tenía 19 años me quedé en el universo cerca de 4 años. Actualmente me desempeño como periodista de economía y negocios en Diario El Comercio. Estoy aquí desde junio del año anterior. Ha sido un crecimiento para mí. Todos los días aprendo algo y siento que es una sección que aporta mucho a la comunidad, a la sociedad. Siento que estoy en un momento importante de mi vida y me siento muy contenta de poder poner en práctica todo lo que aprendí en la universidad. El 30S, yo estuve trabajando el 30 de septiembre del 2010. En todo ese día me di cuenta de que mi profesión iba a ser todos los días así, de novedades, de sorpresas. Una de las formas que he encontrado un poco de despejar mi mente ha sido tener un blog. Se llama amelialaloca.wordpress.com. Hay bastante retroalimentación. Por la acogida que ha tenido fue seleccionado para participar en un proyecto que se llama Libro Bloguero. El libro va a salir creo que en un año y ahí van a poder leer algunas de las historias que relato en el blog. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!